Hola, compañero José Lloberra, presidente del Congreso Tradicional Llober Bungle. En el día de hoy nos informa, compañero, de que se están preparando acciones reaccionando ante la burla que ha hecho la Asamblea Nacional de Diputados para que nos comente, presidente del Congreso Tradicional Llober Bungle, ¿qué es la situación que se presenta en la comarca? Bueno, a raíz de la jugada que ha hecho el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional de Diputados de utilizar grupos indígenas en contra del pueblo Llober Bungle. Estos grupos, con algún tipo de vínculo con el Gobierno, ellos estuvieron exigiendo que el anteproyecto que estaba en la Asamblea Nacional de Diputados que hablaba sobre la eliminación de las construcciones mineras en la comarca fuese retirado del recinto. Sin embargo, los grupos que hemos estado durante varios años luchando, entre esos los congresos tradicionales y la recién creada coordinadora de lucha del pueblo Llober Bungle, y entre otras autoridades tradicionales, hemos mantenido nuestra posición de que el Gobierno debe eliminar toda la construcción de mineras en la comarca Llober Bungle, incluyendo las construcciones ya otorgadas hace varios años. Sin embargo, el artículo que garantizaba ese objetivo fue eliminado del anteproyecto de ley y los grupos indígenas prácticamente nos sentimos burlados de eso y por eso hemos retornado a la comarca para reiniciar la lucha en contra de la minería porque la población Llober Bungle está exigiéndole al Gobierno Nacional que se cancele todas las concesiones mineras en la comarca y se eliminen futuros proyectos que se puedan desarrollar en el territorio. Otra parte importante de esto es que el Gobierno en reiterada ocasión ha dicho que no va a explotar el proyecto de cerro cuadrado. Sin embargo, sobre ese proyecto hay varias gacetas oficiales, hay un contrato ley de la República y recientemente, el año antes pasado, el Gobierno Nacional reformó la comisión que debía atender Codemín, que es la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado y nombraron a Mario Miller, diputado del Instituto 1-1 y al señor Jimmy Papá Dimitri como nuevo miembro de ese equipo que debía desarrollar las actividades mineras dentro de Cerro Colorado. Entonces, posterior a eso, ellos han dicho que no van a desarrollar ninguna actividad en la comarca lo que significa que el Gobierno Nacional le ha estado mintiendo al pueblo panameño. Entonces, como respuesta a todas estas situaciones, reiteramos, la Coordinadora por la Lucha del Pueblo Nuevo de Buglés y también los congresos tradicionales y su dirigencia, las autoridades tradicionales, que mantenemos, pese a algunas situaciones internas, tenemos un solo objetivo de que el Gobierno Nacional cumpla con nuestra demanda. Y es por este motivo que esta semana se van a estar desarrollando distintas acciones para que el Gobierno Nacional reconsidere su posición y principalmente la Asamblea Nacional de Diputados de reincorporar el artículo 5 que exige la cancelación de todas las construcciones mineras otorgadas anteriormente y las que puedan darse dentro de la comarca. Mientras esto no se logre, las jornadas de lucha van a continuar. Y bueno, al pueblo panameño que puedan entender esta situación porque toda lucha del pueblo pues implica consecuencias a veces negativas para la población, pero no hay otro medio, no hay otra forma de que el pueblo haga valer sus derechos y como hemos señalado también, esta cierre de calle, esta protesta, el pueblo, ya sea por falta de agua, por falta de tierra o contra la minería, contra la hidroeléctrica, se da producto de la mala política diseñada por los gobiernos que muchas veces son recetadas por los organismos internacionales y por llevarla de manera inconsulta con el pueblo y por eso es que el pueblo reacciona de esa manera. Son políticas desacertadas y como por lo general ha ocurrido, la Asamblea Nacional de Diputados aprueba leyes antipopulares lo que lleva reacciones de parte de la población de luchar por sus derechos. Entonces en este aspecto pues queremos señalar de que nuestras luchas van a continuar y el gobierno debe prestar oído a lo que está pasando aquí en la comarca en Oduble. Sergio, informe de gente que ha estado cerca del área está informándonos, ¿no? De que personas que están en el área nos informan que hay movimientos de tropas de antimotines de repente preparando algún tipo de reacción contra ustedes. ¿Qué podemos decir ante eso? Sí, eso también lo hemos sabido de distintas fuentes. Nos han dicho que hay movimientos de antimotines en el área, pero como nosotros manifestamos, pues esto es una marcha pacífica, manifestaciones pacíficas que se van a hacer para que la población conozca cuál es la situación del pueblo en Oduble en cuanto al tema minero y recordarle también al gobierno nacional el compromiso que pactaron con nosotros. Entonces, no queremos que ocurran represiones, queremos que el gobierno nacional y la Asamblea Nacional de Diputados dé respuesta, porque la represión no va a traer ninguna respuesta para el pueblo, solo cárcel, tortura y daños físicos y morales contra la población. ¿Concretamente a quién podemos hacer responsables de cualquier situación que se ve en contra del pueblo en Oduble? Mira, la situación de represión, eso es responsabilidad directa del gobierno nacional, porque ellos son los que controlan los estamentos de seguridad. Entonces, hemos visto que en varias ocasiones el gobierno nacional, como en el caso de Changuinola, el caso de la lucha contra la ley 30, la lucha contra el Código Minero, incluso pobladores que cierran las calles por falta de agua o reclamando algún derecho, el gobierno reacciona de manera violenta, desalojándolo y si hay comunidades que no tienen tierra, no le dan respuesta, sino lo reprimen y le echan los antimotines. Entonces, nosotros sabemos que esa no es la respuesta correcta de parte del gobierno con la población. Entonces, la responsabilidad directa de cualquier situación que suceda es del gobierno nacional y eso recae directamente sobre Ricardo Martinelli. Mensaje final para el pueblo panameño, que debe solidarizarse ante la lucha de nuestros hermanos y en defensa del medio ambiente y la tierra. Bueno, efectivamente, la situación en el país se está volviendo turbia porque las demandas del pueblo siguen inconclusas, de parte del gobierno no hay ninguna respuesta y también en el escenario nacional hay varios temas que se están discutiendo que no se han resuelto como la sala quinta, las reformas electorales, la situación esta de la ley 294, entonces, no hay respuesta positiva para la población y frente a esta situación yo creo que el pueblo panameño debe manifestarse, debe hacerse sentir, se requiere también para que se haga valer el derecho de los pueblos y también cambiar la situación social que tenemos en el país. Es un aspecto importante es que el gobierno ha señalado que hay un crecimiento económico elevado, sin embargo, nos sentimos tristes porque existe. Esto fue el presidente del Congreso Tradicional del pueblo Nové Bullé, soy Ederra para ustedes Reporta Frenadezo Radio Frenadezo Noticias